El éxito depende no solamente de lo que tú dices de ti mismo, sino también lo que dice la sociedad y cómo te perciben. Entonces, nosotros sabemos que es muy importante abrir la ventana y permitir que la sociedad, a través de los diferentes medios, puedan exponernos. Nos hemos dado cuenta de que hemos hecho grandes avances, por ejemplo, en el MERCO ya estamos en una posición número 22, teniendo en cuenta que somos una empresa de negocios, que no somos de consumo y que además somos una empresa multinacional, pues estar entre los top del IBEX 35 es muy importante. La integridad es importante, la sociedad ha decidido que quiere comprar productos a empresas éticas. Nosotros vendemos a empresas sobre todo, pero también es igual, quieren saber que con quien está la empresa con la que hace negocios, es una empresa ética, es una empresa que les va a dar unos precios justos, es una empresa que va a cumplir sus contratos. Por eso para nosotros la integridad es tan importante. La tenemos involucrada en todo lo que hacemos, desde los cursos de formación, según llega el empleado el primer día, hasta reciclajes mensuales, hasta revisión, cada una de nuestras cosas, la firma de los contratos, la forma en la que pagamos a nuestros proveedores, la forma en la que contratamos, todo está revisado para que sepamos que estamos actuando de forma íntegra. Los empleados, para estar satisfechos, lo primero que tenían que hacer es darse cuenta de cómo era la compañía percibida en el exterior. Yo creo que nuestras apariciones en prensa, nuestra mejora en la imagen que hemos tenido socialmente, ha hecho que todavía se sientan más cómodos y acerca de trabajar en esta empresa, más orgullosos de trabajar en la empresa. También hemos trabajado muchísimo de forma colaborativa con comunicación para darle transparencia, para explicarles a los empleados por qué hacemos las cosas, cuáles son nuestros resultados, cómo están pagados, qué condiciones tenemos dentro de la compañía y cómo se diferencian de otros en nuestra competencia. Entonces, comunicación ha sido muy importante. Con los clientes exactamente lo mismo. Era muy importante hacerles ver que nuestro salario va ligado a su satisfacción. Además, les hacemos encuestas anuales y estamos viendo que la satisfacción de los clientes están creciendo muy fuertemente y nuevamente igual comunicarles acerca de qué cosas vamos a solucionar o estamos cambiando en Siemens debido al feedback que nos han dado y también trabajamos colaborativamente con ellos en aspectos de pura comunicación y salimos en prensa juntas con soluciones y demás. La comunicación, como he contado, es una parte integral de la estrategia de la compañía y por eso tiene que conocer perfectamente lo que está pasando y tiene que ser capaz de aportar una visión y darnos consejos a veces de cómo se va a percibir algunas de las decisiones que estamos tomando o también principalmente por parte de la sociedad y de los clientes. Lo más importante que tiene que cambiar es que nos creemos una visión, unos ojos transparentes que busquen el talento, el mejor talento para trabajar en cada una de las empresas independientemente del frasco en el que el talento esté metido, si es mujer, hombre o de qué comunidad autónoma es o qué idioma hable. Y eso va a ser muy importante. La segunda, que se entienda que la diversidad en general es muy importante para el éxito económico de la compañía. Y la tercera, la tenemos que hacer las mujeres, seguir trabajando, seguir estudiando y seguir tomando riesgos, demostrando lo que valemos. Yo creo que se la llevará muy buena. En España en general sabemos comunicar y además lo hemos hecho en los momentos más duros, que son los momentos de la crisis. Y todos nos estamos dando cuenta de cómo los directores de comunicación han sacado casi de la nada programas y proyectos de comunicación que están haciendo que las compañías puedan seguir estar estando en los ojos de sus clientes a través de los diferentes medios sin apenas tener recursos. Así que creo que nos vamos a encontrar con unos directores de comunicación que pueden sacar pecho porque en España lo hacen muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!